Mediante capacitaciones virtuales, se está dando a conocer al personal obrero y administrativo de la Municipalidad Distrital del Tambo las ventajas de la vacunación responsable contra la COVID-19. Asimismo, están recibiendo pausas activas para prevenir y reducir el estrés laboral. El anterior mes se hizo ya a nuestro personal obrero. Se fue a campo, se fue a sus lugares de trabajo, se fueron donde ellos están trabajando. Como ya culminamos con nuestros trabajadores obreros, nos toca la parte de administrativa. Carlos León Guamán, jefe del Área de Seguridad y Salud Ocupacional, dio a conocer que mediante las capacitaciones se busca resolver dudas frecuentes y temores al personal administrativo y obrero sobre la vacunación contra la COVID-19. Estas capacitaciones que se vienen dando al personal ahora administrativo no han ido por su segunda dosis. Doctor, haciendo tus gestos a la computadora, hablamos. Mueve tu mano. Hay dos manos. Preguntas como, ¿cuánto tarda en hacer efecto la vacuna? ¿Qué sucede si me contagio después de recibir la primera dosis? ¿Puedo transmitir el virus después de la vacuna? ¿Cuánto dura la protección de la vacuna? Son resueltas por el médico ocupacional de la municipalidad. Por otra parte, los trabajadores reducen su estrés mediante pausas activas, con bailes y ejercicios, bajo la dirección de un psicólogo, y así brindar una mejor atención a los ciudadanos. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien.